Música Vamos a realizar una torrija de forma tradicional y bueno, también una contemporánea para ver la diferencia entre una y otra. En la realización de las torrijas lo más importante es la masa. Actualmente siempre se ha hecho con el pan de un día atrás o incluso de más días. Nosotros vamos a hacer una masa de pan clásico con harina de fuerza, con una más pequeña cantidad de harina floja y después agua, sal y un poquito de levadura. Para hacer la masa como tal la vamos a hacer tal cual. Incorporamos en torno a 450 ml de agua. La harina es en torno a unos 800 gramos. La mezcla en 50-50. La harina de fuerza es de trigo, lo único que es la harina de fuerza y en este caso también harina floja. Harina de fuerza quiere decir que contiene un mayor porcentaje de gluten y de esta manera conseguimos que el gluten cree esa elasticidad, que aguante la burbuja y desarrolle correctamente. Y ahora vamos a incorporar levadura prensada. La levadura prensada es la levadura que está todavía viva, son 45 gramos por litro. Pero moveríamos bien hasta que la levadura se hubiera deshecho totalmente. Al final del pan hay panes que son muy esponjados. No tienen que ser panes que sean demasiado pesados. Una vez que ya la tuviéramos bien amasada, después de un reposo, que el gluten hiciera su efecto, se nos quedaría totalmente lisa, 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 veríamos la textura y ahora faltaría la fermentación. La dejaríamos que fermentara. Si la queremos dejar toda la noche, la dejamos toda la noche. Al día siguiente va a duplicar el volumen. Volvemos otra vez a amasar. Una vez amasado, ya boleamos y dejamos que fermente con la forma que deseemos. Una vez que fermenta y que ya la tenemos duplicada en volumen o triplicada, lo que hacemos es hornearla. Una vez horneado, la dejaríamos reposar. Y una vez que tuviera esa deshidratación natural por disposición al aire, cortamos de la forma deseada. Actualmente hay muchas elaboraciones que se hacen con pan de leche, con masa de bollería, con pan brioche, que son diferentes tipos de panes para adquirir otras texturas. Nosotros la vamos a hacer de forma tradicional, con pan de toda la vía de levadura. Vemos que ya tiene cierta dureza. Lo único que sería ya es buscar la presentación que nosotros queramos. Nosotros la vamos a hacer en forma rectangular. Y realizaríamos nuestra infusión. Mi abuela las hacía de vino blanco, que era otra de las elaboraciones también tradicionales. Es lo mismo que vamos a decir ahora, pero con vino blanco y agua. Composición de la mezcla. Leche, si puede ser entera, mejor que mejor. Si no tenemos o tenemos alergia a la leche o algún tipo de intolerancia, tenemos la posibilidad de utilizar leche de coco, leche de almendra o cualquier otro tipo de cereal. Cogemos directamente la leche y la mezclamos con cáscara de naranja, cáscara de limón y una ramita de canela. Muy importante a la hora de sacar el limón y la naranja, que siempre, cuando vayamos a sacarlo, esté lo más limpio posible. No tenga nada de partícula blanca. ¿Por qué? Porque lo blanco, que es lo que dejamos en el limón, sería lo que nos podría cortar la leche. El siguiente paso sería infusionarlo. Meteríamos directamente lo que es la leche, la canela, la cáscara de limón y de naranja y el azúcar. Por litro siempre 200 gramos a 250, ya depende del dulzor que queramos buscar. Rompemos a hervir tres veces o directamente introducimos hasta que rompa a hervir y una vez que hierva, tapamos con una tapa, con un film, cinco minutos. Después de esos cinco minutos, lo único que tendríamos que hacer sería disponernos a realizar la torrija. Si está caliente, tenemos que tener en cuenta que va a absorber más rápidamente. Por lo tanto, el pan se nos puede volver mucho más inestable. ¿Qué está fría? Tardará más. Todo depende un poco de la estructura. Esto que ya está previamente infusionado, está frío, tarda más en humedecerse. El batido del huevo también es muy importante. ¿Por qué? Porque si batimos demasiado, esponjamos demasiado y sale burbuja. Si batimos muy poco, el huevo tiende a estar elástico. Y si está elástico, no se adhiere correctamente. Bueno, pues el siguiente paso sería la fritura de nuestra torrija. Vemos que ya ha cogido algo más de densidad y ha cogido algo más de líquido. Vemos cómo ya empieza a gotear. Tampoco la tenemos que aplastar, porque si la aplastamos perderíamos todo el interior. Pasamos por huevo y después del huevo, lo único que nos quedaría, muy importante cuando son cuadradas, que las bases estén fritas y para eso tienen que estar humedecidas. Y echamos a freír. La temperatura del aceite, una temperatura no muy alta. Podemos hacerlo desde un aceite de oliva bastante flojillo de intensidad, como puede ser una arbequina, o si no, pues directamente nos podemos ir a un aceite de girasol que no nos transmitiría sabor. Después de esto, las pasamos por papel absorbente para quitar el resto de grasa. Y por último, lo único que nos quedaría sería pasarlas por azúcar y canela. Azúcar, una pequeña cantidad de canela, tampoco en exceso. Y una vez que esté movido, pues oye, que queremos la tradicional, pues yo siempre la paso directamente. Y bueno, una vez que la tengamos pasada, yo he cogido la misma leche de infusión, la pongo en la base, así que cubra entero. Y de forma tradicional, después espolvoreamos un poquito con canela a los lados. Y aunque ya la queremos dar un toque diferente, pues le ponemos ahí nuestra bola de azúcar, que yo creo que también le queda genial. Y cómo podemos, bueno, pues un poco sorprender a la hora de realizar una torrija con el mismo sabor, pero con una textura y, bueno, pues con una forma diferente. Lo que tenemos es la leche infusionada con la canela, que es la misma con la que nosotros vamos a bañar. Solo que aquí, en la imagen que estamos viendo, es lo mismo, pero con gelatina y una pequeña cantidad de polvo de oro. Diferente, una forma diferente, algo, bueno, pues que no está comúnmente visto. Entonces, directamente lo que hacemos es... Y una vez que le tengamos bañado, pues lo único que tendríamos que hacer sería emplatarlo. Vamos a esperar a que gelifique y vamos a ponerle la base. Un pelín de almendra, para ese toque tostado. Vamos a intentar dejarle, pues que vaya bajando poquito a poco, poquito a poco. Le vamos a poner diferentes toppings anteriores. Un pelín de almendra, un pelín de crema de leche. Para los amantes del chocolate, que muchas veces la torrija no lleva chocolate, bueno, pues unos trocitos de pan de chocolate. ¿Qué le vamos a poner en la parte de arriba? Le vamos a poner un multiesférico, en este caso de una fruta de temporada, que son las fresas. ¿Qué es un multiesférico? Pues son esferas que dejamos totalmente líquidas en el interior y que unimos unas a otras. Y con esto lo que hacemos es tapar, bueno, vemos que son esferas que están líquidas totalmente y que lo que vamos a hacer es ponerlos en la parte de arriba. Ahora, lo vamos a poner ahí, tal que ahí. Con azúcar glas, un poquito de canela y un pan muy, 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 muy finito, lo que hacemos es taparlo, así tal cual. Después de esto, bueno, pues le podemos decorar un arándano. Esto que le ponemos, que son unos crujientes de petaceta, que luego, bueno, pues vamos a ver que van a saltar por encima. Y ya para terminar, nuestra menta, que le dé un poquito de color y una hojita con el que vamos a coronar en la parte de arriba. Algo diferente para presentarlo. Vamos a ahumarlo, pues con una pipa. Para que la propia torrija, en este caso, bueno, pues sepa, no tiene fritura, no tiene ningún tipo de técnica o tesada, simplemente el humo. Cuando llega, pues bueno, quitamos el humo y sería algo diferente. Canela, azúcar y, bueno, crujientes de azúcar que le dé ese toque con los arándanos y con la frambuesa. El sabor, tiene todo el sabor de la leche infusionada porque es la base de nuestra elaboración, que la hemos hecho la leche infusionada que después hemos congelado y hemos metido dentro del molde, pero luego la presentación no tiene absolutamente nada que ver con lo que es una torrija. ¡Suscríbete al canal!